Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí En el servidor de Fallentech Y como acabais de ver He comprado un Emerald Origin Por 4 millones Y pues nada, empezamos así el video La verdad es que Mi idea para hoy sería empezar a mejorar un montón La isla, ¿vale? Conseguir muchas mejoras Si conseguimos Karma para el pico estaría super guay Y si no, pues lo voy a dejar pendiente para el siguiente episodio Así que nada Como veis mis generadores dan bastante pena Y bueno Mis Autominers pues hacen lo que pueden ¿Vale? Mi intención hoy sería mejorar cantidad ¿Vale? No calidad Es decir, me gustaría tener muchos generadores de Esmeralda Y muchos Autominers ¿Vale? No me interesa tener un Autominer nivel 50 Y bla 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 ¿Vale? Me he estado chetando un montón Tengo 15 millones de monedas Y 290.000 de maná Lo cual está super, super OP He estado minando un montón Así que nada Vamos a hacer barra shop Vamos a comprar un montón de Origins de Esmeralda No tengo ni idea de cuántos compramos Va, compro Uno Uno vale 60.000 Claro No sé cuántos comprar Como veis los cofres los he puesto mal Lo he hecho sin querer Porque tenía prisa Y los he puesto así rápido Vamos a ver Debería comprar una mascota Debería comprar una mascota en algún vídeo de estos Pero bueno A ver Origins Emerald ¿Y cuántos compro? Gente No tengo ni idea ¿Cuatro? Cuatro me parece una buena cifra 240.000 Creo que es el máximo Sí, bueno De hecho es el máximo Podría haber farmeado un poco más Y haber conseguido más Pero bueno Por aquí Dejo todo esto La verdad es que Me he forrado O sea Me he lucido Con estos Cuatro generadores La verdad es que Telita Telita Vamos a Vale Vamos a comprar Por aquí Más cosas Autominer Y Vale Manashop Perfecto Ahí estamos Vamos a poner por aquí 8 ¿Por qué no? Perfecto Y lo voy a Lo voy a poner Tal que Vaya Tengo que expandir la isla Pues una pena Vale Vamos a poner Barra is expand Y Vale Barra is expand Ahí estamos Hemos successfully Expandido nuestra isla Y bueno Pues nada Vamos a seguir expandiendo por aquí Bueno No puedo seguir poniendo nada Nada más Pues nada Esto es todo lo que tenía que enseñaros La verdad es que Tengo poco más que hacer Así que nada Siguiente clip gente Entonces un poco Lo que voy a estar haciendo Hoy va a ser farmear un montón Vale Simplemente para enseñaros una cosa Simplemente En un momentito Mirad Pone ahí 30 millones Y me dan 5 esmerald orgen Pues Hacemos tal que Y pues de 10 millones Ahora tengo 34 millones Y que es lo que vamos a hacer Vamos a ir aquí Barra Info Y vamos a comprarlo Vale Entonces vamos a hacer ahí Barra buy Y vamos a comprar 5 Lo cual sería pues 6 millones Por cada Por cada Emerald orgen Así que nada Espero que quede guay La transición de los tornados Así que nada Como veis voy con el pico Con Haste Que realmente No termina de ser del todo útil Pero bueno Se agradece Vamos a colocar por aquí Los emerald orgen Y como veis Esto ya Empieza a tomar más forma Vale Tengo también mucho maná Por lo cual Voy a poder comprar aquí Unas cuantas cosas Vamos a ir aquí Origins Nos vemos aquí Emerald Y podríamos comprar Hasta 3 Así que nada Vamos a hacerlo Por chase Y ahí estamos 3 emerald orgen Como veis Me estoy chetando Que flipas Vale Y tan solo llevo Pues yo que se cuanto llevo De vídeo La verdad Han pasado muchas horas Desde el anterior clip O sea En el anterior En el clip de la estornuda Habrán pasado Unas 2 horas Que he estado farmeando Tranquilamente Así que nada Vamos a comprar por aquí Tierra Perfecto Y vamos a extender un poco la isla Porque quiero Que esto de los emerald orgen Pues ocupe un poco más de espacio Así que nada Vamos a seguir farmeando Solo os digo que esto es el inicio Vale Y voy a estar buscando ofertas Vale Ahora si que es verdad Que he comprado una oferta Un poco cara Pero mira Simplemente pues la he comprado Porque no he encontrado Ninguna mejor Vale Y lo que he dicho Repito Quiero cantidad No calidad Así que nada Voy a estar por aquí Estoy extendiendo ahora la isla Para tener un poco de sitio Para minar Y luego voy a poner Más autominers Y tal Luego vamos a tener que subir De nivel Para poder poner Pues eso Más autominers Porque ahora tengo el máximo Así que lo que vamos a hacer Va a ser conseguir nivel Y subir de nivel la isla Y mejorar la YTC YTC Y pues ahora Empieza a pintar bastante bien En cuanto a Emerald Origins Vale En cuanto a Origins Empieza a pintar bastante bien Nuestra isla Vale Empezamos a Mejorarnos un poco Y estar un poco Cada vez más chetados Y bueno Pues esto es un poco Lo que ha producido Lo he ido vendiendo También hay que decirlo Que vosotros no lo veis Pero yo voy vendiendo Lo que va produciendo Para ir consiguiendo pues más Y como veis Aquí tengo los autominers Con fortuna 1 Y lo que pasa A ver Si puedo subir Ahí estamos Lo que pasa es que Los coloco y me dice Barra is expand Entonces vamos a Intentar hacerlo Creo que tengo El nivel suficiente Debería Necesitamos más dinero Por suerte Tengo 4 millones y medio Que los he conseguido No casualmente Los he guardado Intencionalmente Así que Yo gané Ay perdón Me he equivocado Así que nada Vamos a hacer Tal que así Y vamos a mejorar La isla Porque lo necesitamos Vale Ahí estamos 100.000 100.000 Venga Hasta que me diga Que no pueda más Entities Venga Vamos a seguir donando Perfecto Otra más Otra más Vale Ya no puede El banco ya no puede más Vamos a Tirar un poco Para arriba A ver si encuentro El comando Ahí estamos Barra is expand Lo voy a usar Hemos expandido Perfecto Seguimos expandiendo Y necesito un nivel 65 Pues nada Ahora somos un nivel 60 Necesitamos un más nivel Pero Vamos a donar un poco más de dinero Para quitarnoslo así de encima Y así para cuando quiera mejorar Luego ya Hacerlo directo Vale Como veis Solo he puesto 4 más Porque por cada nivel son 2 autominers más Más o menos Y pues nada Como veis también tengo 302 303 ahora Niveles de experiencia Que tampoco los estoy usando para nada Porque tampoco me parecen del todo útiles Pero bueno Vamos a ir por aquí a bloques Vamos a comprar algo de madera Porque lo que vamos a hacer va a ser Ahí estamos 128 de madera Vamos a hacer tal que así Ahí estamos Nos la descrafteamos Y vamos a craftearnos un montón de cofre Vaya hombre Pues nada He vuelto ya después del reset He estado hablando con un tío Aquí Que como veis Me ha dicho ID 352 Y lo que pasa es que me ha hecho una oferta muy buena Vale Si nos vamos aquí A info ¿Cuál era? Que no me acuerdo ¿Dónde está? 352 Me dice Emerald Origin 4 Esmerald Origin Por 17 millones Vale Lo cual sería pues Serían unos 4.2 Por millones Por cada Emerald Origin Lo cual es un ofertón Y pues nada Voy a seguir farmeando por aquí No tengo pico con barter Por lo que no No vendo automáticamente Pero bueno Ya tengo nivel 388 Como estáis viendo Para que veáis que realmente Si que estoy farmeando Y pues literalmente Nos hemos forrado Tengo una Mycic Relic 38.188 dólares Ni tan mal Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser colocar estos Emerald Origins Que acabo de conseguir Y la verdad es que me está Molando bastante Conseguir todo esto ¿Vale? Me lo estoy pasando Bastante bien Vale Entonces Vamos a ir por aquí Autominers La verdad es que están O sea Están bastante bien Vamos a expandir la isla Ahí estamos Ah no Necesitamos más dinero Barra is Vaya hombre Barra is Donate Y vamos a donar por aquí Como veis antes He puesto ya todos los cofres Se me había Crashado el servidor Por bueno Pues por problemas Que tiene el juego en sí Ahí estamos Expandimos la isla Y necesito más dinero aún No sé si lo tengo No No lo tengo Vale Vamos a ir por aquí Vamos a poner Los autominers A ver cuántos me deja poner Me deja poner Cuatro 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 me deja poner Pues ni tan mal Tengo cinco Pero bueno Vamos a ir aquí Vamos a ir a Eh 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 ¿Dónde está? Manashop Vamos a ir a Ahí estamos Autominers con fortuna Y vamos a comprar diez Porque tenemos suficiente maná Así que nada Vamos a colocar por aquí Estos Cuatro Que podíamos colocar anteriormente Y como veis Esto empieza a tener Más Eh Bueno Más forma ¿Vale? Empezamos a tener ya más Emerald Origens No sé cuántos tendremos ya Pero telita Con lo que estamos consiguiendo Ahora mismo Entonces Jolín La verdad es que estoy bastante orgulloso Como veis Isla nivel 81 ya Hemos conseguido un montón de monedas Un montón de maná Lo hemos estado vendiendo todo Y todo esto para que los futuros vídeos O sea Para que pueda hacer aún más vídeos ¿Vale? Porque debería haber hecho esto Ya hace tiempo Lo de farmear a tope Pero me da bastante Palo No es que me dice palo Es que quería Aprender un poco más del servidor Para Bueno Si había algo Alguna forma de explotar Alguna mecánica o tal Pues poder Poder hacerlo Entonces Nos vamos a ir al lobby Y me voy a despedir En este clip Para Bueno En esta isla Que es la que está dominando aquí Un buen rato Que es una isla Bastante guay En la que pues me pongo aquí Me pongo a minar Consigo unas cuantas esmeraldas Y me cheto a tope Como estáis viendo Ahí estamos Consigo un montón de experiencia Tengo ya 389 niveles de experiencias Que bueno No está nada mal No sé cuántos tenían en el clip anterior Y pues nada Poco más Voy a estar por aquí minando Consiguiendo bloques de esmeralda Vendiéndolos Y pues nos vemos en el siguiente clip Bueno Estoy ya aquí en mi isla No he tardado demasiado Como estáis viendo Porque lo que he hecho Literal ha sido Mejorar mi 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 isla De nivel Porque quería colocar ya Los autominers Y pues como veis La he mejorado Vamos a colocar por aquí Los autominers Vamos a hacer Barra shop Vamos a ir a Eh 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 ¿Dónde está? Eh Mana shop Nunca me acostumbro Vamos a ir a Origins Vamos a comprar otros Emerald Origins Eh Puedo comprar más de uno Pero bueno Vamos a colocar de momento Solo uno Me podría haber comprado tres Y pues ya tenemos Toda esta hilera de De Origins de esmeralda Aquí generando Y está ahí de verdad Muy contento Eh No he farmeado demasiado Como veis Tan solo soy nivel 392 Pero bueno Lo que vamos a hacer Va a ser mover esto de sitio ¿Vale? Porque Lo quiero más Madre mía ¿Cuántas esmeraldas tengo? Esto simplemente De romper los bloques Eh No es que las haya minado ahora Vamos a colocar por aquí Ahí estamos Los generadores Y Vamos a colocar esto por aquí Esto por aquí Y debería colocar estos cofres Que no sé si tengo suficientes Pero bueno Vamos a hacer Barra sell all Perfecto Os imagináis que se me venden Todos los generadores que tengo Vale Vamos a poner Oye Bueno da igual Ya tengo los Los cofres por aquí Uy un autominer Nivel 2 Uy estos autominers No los puedo dejar O sea Tengo que cambiarlos Por los que sean Pero estos no los puedo dejar Aquí en el cofre Ahí tirados Eh Esto es inadmisible Vamos a dejar por aquí Los autominers Automining nivel 1 Nivel 1 Fortuna 1 Perfecto Dejamos por aquí Todos los origins Vale Lapis Diamante Perfecto Vamos a subir arriba Y Que hay por aquí Que hay por aquí Nada Todo esto Vamos a hacer Esto tal que así Vamos a rellenar Por aquí Perfecto Por aquí Y Vamos a Vamos a Ir en estos cofres Que Bueno antes tenía almacenados Un montón De bloques De esmeralda Pero bueno Vamos a comprar Ahora si que si Más tierra Porque quiero seguir Expandiendo mi isla Y bueno Seguramente en los comentarios Me dejéis Muchos El típico comentario De bueno Para mejorar el nivel De la isla Lo único que tienes que hacer Es colocar bloques De esmeralda O bloques del mineral Que tú quieras Y bueno Simplemente deciros Que no lo voy a hacer Porque me parece algo Que queda súper feo Si acabas de empezar Pues O sea Si acabas de empezar Con el servidor Que todos acaban de empezar Es decir Se ha hecho reindicio De temporada Y todo el mundo Pues tiene Unos recursos malísimos Lo entiendo Pero No sé Yo no necesito Prefiero farmear A llenar mi isla De pura basura Porque no es nada más eso O sea La esmeralda Toda la esmeralda Que tú puedas poner Es basura para mí O sea Demuéstrame toda la riqueza Que quieras O O sube todo el nivel Que quieras Que para mí Va a tener mucho más valor Una isla estéticamente bonita Que no Que no tu isla Que está llena de basura Con basura Me refiero a bloques de esmeralda Que podrías haber vendido Y pues dedicarlo A otras cosas Como spawners de blazes Y tal Que es lo que me gustaría Hacer en un futuro Pero claro Primero tendremos que extender Nuestra isla Así que nada Lo que sí En un futuro Vamos a empezar a decorar Mi isla Voy a empezar a decorar Mi isla No sé cómo lo voy a hacer No tengo ni idea Pero bueno Vamos a estar Voy a estar rompiendo por aquí Estos cofres Que la verdad es que me dan Muchísimas esmeraldas Como veis O sea Prácticamente todos están llenos Aquí estos Los he vaciado También es que Los primeros están Bastante llenos Porque tienen un generador De esmeraldas nivel 4 Y los auto miners Son bastante potentes ¿Sabes? Los demás Pues bueno Dejan un poco que desear Vamos a minar por aquí Los cofres Uy Vamos a Ahí estamos Vale Vamos a Ahí estamos Tenemos ahí Todos los bloques de esmeralda Vamos a Volver a poner los cofres Así es como se hace Gente Para poder vender Cosas así rápidas Y no he colocado mal O sea He colocado mal Ese cofre Debería mejorarme mi hacha Y ponerme eficiencia Y tal Porque la verdad Es que estoy un poco Hasta las narices Que no esté OP por así decirlo Y bueno Pues lo que vamos a hacer Va a ser Ir a dejar Los bloques de esmeralda Por aquí Que no tengo Pensado Rellenar todo eso De bloques de esmeralda ¿Vale? Porque O sea No me sirven nada Me es más útil venderlos Pero no sé Los voy dejando ahí Por si alguna vez Los necesito Pues los dejo ahí Como veis Vamos a hacer Barra upgrade Como veis Si yo hago Auto miner upgrade Lo doy aquí Me deja mejorar Pues eso La fortuna Que la vamos a mejorar Al máximo Y vamos a hacer Lo mismo con este Que el generador El auto miner Está nivel 4 Pero el nivel de fortuna No Así que nada Hacemos así Y lo he mejorado ya ¿No? Si exacto Tenemos todos estos Estoy gastando Mi Mi mana En esto Porque la verdad Es que creo que Era algo necesario Empezar a mejorar ya cosas Y bueno Como ya tenemos Una gran cantidad De orejense de esmeralda Pues tampoco me preocupa Al fin y al cabo Los otros Origens de esmeralda Que voy a conseguir Va a ser simplemente Comprando Items Con el dinero Que vaya consiguiendo Y pues nada Dentro de los siguientes episodios Seguramente me centré En conseguir un pico de karma Que no lo he conseguido Podría haberlo comprado Con los 30 millones Del principio Haber farmeado 10 más Haber conseguido 40 millones Y haber comprado un pico de karma Pero es que no voy a gastarme 40 millones Porque me parece mucho 40 millones Por tan solo un libro de karma Que lo único que hace Es darte más mana A la hora de minar Que ya veis Que yo lo que quiero Es totalmente al revés Automatizar totalmente Mi isla Y no tener que minar Nunca más ¿Sabes? Así que yo no voy a pagar Lo siento Pero yo no voy a pagar Tanta pasta ¿Vale? No voy a pagar ¿Cuánto era? 40 millones que valen Así que nada Me he gastado por aquí Todo mi mana Para mejorar Todos estos autominers Ahora en teoría Deberían estar generando Una barbaridad Como veis 12 esmeraldas A ver cuánto tarda en subir 12 esmeraldas 41 esmeraldas A ver Por favor Estáis nivel 4 Ahí estamos ¿Cuánto? Ojo 26 De 12 a 26 Han subido 12, 26 Han subido 14 esmeraldas Es decir 7 esmeraldas cada uno Así que nada Tampoco tengo mucho más que hacer ¿Vale? Seguramente os deje un clip final No tengo ni idea Si va a haber clip final o no Pero bueno Seguramente sí Vamos a hacer Bueno yo voy a mejorar Mi de esto Pero paso Vamos a comprar por aquí Más dirt Porque debería Expandir mi isla Porque de verdad Estoy hasta las narices O sea Mi isla es súper pequeña Este campo de Bueno este cultivo de De caña de azúcar Ya no me sirve Así que lo voy a quitar Porque literalmente Es un estorbo O sea es una pérdida de tiempo Pararme a vender esto El cartel este De subir y bajar Me lo puso un sub Por así decirlo O sea me lo enseñó A poner un sub Y yo pues Ya que me enseñó Pues lo dejo puesto Y así Si lo quiero volver a hacer Pues ya lo haré Vaya me he caído justo No pasa nada Como veis Ya tengo 1600 de maná Y antes estaba Literalmente tenía cero Y esto lo estoy consiguiendo Con tan solo los automindes Es decir que a partir de ahora Me voy a empezar a poder quedar Un poco afk Y conseguir bastante maná Sin tener que hacer Absolutamente nada Lo cual es algo Bastante bueno Tengo ya nivel 393 Repito no sé para qué me sirve el nivel O sea para comprar libros Y poco más Tal vez busque de vender Alguna forma de vender Mi experiencia Aunque dudo que se pueda Pero bueno Yo lo buscaré Que seguro que se puede Como veis ya tengo 2100 y pico de maná Ojo casi me caigo Vamos a romper esto Ahí estamos Y pues nada Voy a estar aquí Vamos a terminar De poner estos 20 bloques De tierra Que es un momento Ahí estamos Quedan dos bloques Por poner Que los voy a poner Uno aquí Y el otro ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Es que tampoco quiero que quede feo Pero bueno Lo voy a poner aquí ¿Qué más da? Tenemos por aquí el almacén Y pues nada Poco más tengo que hacer En este clip Si acaso os dejo con el final Y pues nada Una despedida desde aquí Por si no hay final Vamos a ver con el final